Que lo que mi gente de YouTube, vamos a cocinar hoy una comida rarísima, nunca la hubiera hecho Unos coditos con carne molida, son muy buenos los coditos con carne molida Pero con arroz, con maíz, nunca hubiera hecho eso Mira como estamos echando todo, eso es fácil, el arroz con maíz de una vez Eso es, echate el maíz con un poquito de aceite, echate un poquito de pimienta No se le echa pimienta, pero a mí me gusta así Muévelo con su agüita, echa el arroz, se me olvidó la ver el arroz mi gente Pero eso no es nada, eso es para comérselo Echale aceite, echa el aceite, echa los vegetales, esto es rulli mi gente Esto es rulli, de una vez, esto es para de una vez El que tiene hambre no anda buscando requisitos, eso se cocinó y eso se comió Muévelo con todos los sazones y la vaina y échale salsa de tomate Ya es un poquito de agua, movilo, mueve un poquito de agua Échale un poquito de agua, manito, claro Ahora tú lo vas a mover y le vas a echar la carne molida Lo vas a mover de nuevo, y va a coger los coditos Le vas a echar los coditos al caldero, a la mentura Mira, mira como va, que es lo que, muévelo ahora No bulto, mira como va quedando eso Eso está de una vez, ya eso no me muevelo dos o tres veces Y eso está de una vez, mi gente Mira como queda esa vaina, eso está sabroso Lo único que no me gustó fue la combinación Carne molida con arroz con maíz Quédó